¡Eh, loco! ¡Paren un poco, eh! ¡Ya se están pasando de confianza, eh! A ver, señores, si es así. Sí, ya tenemos fecha, ya tenemos. ¿Vemos el otro capítulo recién estrenado, recién estrenado? Dejá de pegar, Ocho. ¿A quién le pegué, boludo? No le pegué a nadie. Bueno, señores, nos hemos encontrado acá, en este canal. Sí, señores, acá, en el canal este. En el único que necesitas. En este, en este. Si no hay otro, no hay otro. Vamos con otra reacción envolventes. La otra pasión, capítulo 11 de la temporada 2. Espero que te guste la reacción del Ocho. Y no te olvides de suscribirte al canal, que me podés ayudar muchísimo a crecer en esta plataforma. Y no te olvides de regalarme un me gusta, algún comentario en el video. Y si tenés alguna crítica, alguna devolución, alguna opinión, mientras sea con respeto, va a ser bien valorada. Así que, nada, mis locos, te dejo con la reacción y espero que lo disfrutes. Bueno, la verdad que cada vez hay menos ganas de arrancar estos capítulos. Ya va a llegar un momento en que vamos a arrancar solo el partido. Mirá que está ahí. ¿Está dentro? Hay un jugador de envolventes. Sí. Que en estos momentos, está jugando en otro equipo. ¿Sabés? Te voy a decir algo. Uy, se enojó. Se enojó para lo menos. Entré al grupo y leí muy sobre arriba. Y ponía, sos un traidor, sos un garca de mierda. Contra los clásicos, ¿no? Y encima, si no son tus clásicos, ¿por qué no? Yo no juego en envolventes y para mí las torres, el porre, son un clásico. Y no juego en envolventes, pero bueno. Como presidente de Pluto, que es la forma correcta, y es que lo dije en el grupo, igual tenían a abrir los ojos, oí un mensaje, y dije, bueno. Del otro lado estaban calientes, le sacamos Santi. Le empezó a venir a jugar Santi, y de repente se rumoreó que se han tirado mal los lobos y buscaron la manera de... Yo sé que no te lo chupo bastante pija para jugar en los lobos. Y espero que hoy rinda, lo único, porque ahora... Bueno, yo te voy a repetir el mensaje. Jugador que no rinda en envolventes después de haber jugado en los lobos, no juega más. Jugador que llegue cinco minutos tarde a envolventes, después de haber jugado en los lobos, no juega más. Jugador que se lesiona en los lobos, no juega más. Segan los lobos, o en otro equipo. O en otro equipo, más que nada en los lobos. Porque si no van a entender que tenemos bronca y no tenemos bronca, pero los colores se respetan. Los colores se respetan. Y acá, nada de... Como en el laburo, viste, que vos te caía en la calle y iba al laburo y decías... No, me caía acá. Nada de que me la quema. No, porque aparte, los lobos dejan todo registrado, así que lo vamos a ver. Un sábado medio raro, que está, que llueve, que no llueve. Sí, pasaron cosas, pasaron cosas. Pasaron cosas, Inés. Por eso se picó la intro. Llueve. Espero que no suba, porque a la noche... ¿Sabés qué te han anunciado a la noche, Eulito? Tormenta electrónica. Tormenta electrónica. Emprendemos viaje, señores y señores. Nos vamos a Santa Teresita. Nos vamos a Santa Teresita. Hola, ¿estás bien? ¿Vos también? ¿Dónde pasa? ¿Me vas a dejar filmar? ¿Eh? ¿Acás hablaba de este que habló mal de vos el otro día? Mirá cómo busca cómplice, busca cómplice, ensucia, ensucia. Hacete caro de tus cagadas, pelotudo. ¿Es el que habló mal, eh? ¿Es el que habló mal, eh? Se lleva todo. Sí, se lleva uno. Primero te voy a saludar. Segundo, muy buena frase. ¿Qué frase dijiste? Escuchá, escuchá, escuchá. ¿Qué frase dijiste? No hay que limpiarse el culo en su ser noche. ¿De dónde viene? Yo de verdad, mis amigos los lobos. De verdad, tus amigos los lobos. ¿Cómo salió? No, esperá. Acá poné un pimp. Porque no sé, nuestro video sale antes y no vamos a colear el resultado. ¿Viste a verlo? ¿En serio? ¿Ah, viste a verlo? Sí. Me barrió. Disminuye un poquito la sanción, pero hasta que yo no vea el video. ¿Cómo sanción? ¿Filmé? Ah, bueno. Ah, bueno. Encima va a mulear para otro lado. La concha de mi madre. Es increíble. Va a mulear a otro lado. Dios mío. No, si los jugadores de balón son más pelotudos. No, no, no. No, no. Ah, no. Una... No. 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 Ahora sí, muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos los hinchas de Envolventes, a todos los hinchas del fútbol. ¿Cómo están? Hoy, partido contra los Matacos. Para los que no saben, los Matacos es un equipo nuevo que ingresó al torneo reemplazando a uno de los equipos expulsados del torneo. Bueno, entraron los Matacos que obviamente arrancan desde abajo de la tabla. No sabemos cómo juegan, pero yo supongo que, bueno, se anotaron ahora para estudiar un poco a los rivales y el próximo campeonato ya arrancarlo y saber, digamos, un poquito de información y tener un poco de información de los contrarios. Esperemos que hoy sea un lindo partido, esperemos hoy que Envolventes se vuelva a llevar los tres puntos para seguir peleando ahí la punta del campeonato. Así que, nada, bienvenidos a todos a otra travesía de sábado, a otro sábado de Envolventes, a otro sábado verde y amarillo. Nadiana. ¿Capitano? Nadiana. Hoy, sí, hay que contarlo. Blito, Capitano hoy, porque el Capi original, digamos, está expulsado. Igual ya está, no vino. Sí. Era la Capitania. Bien, lo echan, en la Capitanía ya está. Pero ¿qué pasó con el Capitano hoy? ¿Qué pasó? Contá. ¿Maestro? ¿Maestro? ¿Viste todo eso? El nuevo William. Yo ya estuve como técnico, ¿cómo salimos? ¿Se acuerda? Creo que empatamos. No, como técnico, jugamos un amistoso contra el Imperial, perdíamos 4-1 y empatamos 4-4. Sí, la máquina. Sí. El señor Capitano. No me quemé. ¿Qué tanto dijo? Se olvidó los botines. Así de atento. Bueno, son cosas que pueden pasar. Pero como buen Capitano, solucionate, porque fuiste y recataste. A mi hermano, me invitaban los botines de él en casa. Gracias, hermano, querido. ¿Cómo me voy a olvidar los botines? La concha de la madre. ¿Esto de dónde sale, mate? ¿Eh? ¿Dónde sale esto? Esto sale en el canal de Juaco. Se llama, en YouTube. Lo podés buscar. Tenés dos pares y te olvidás los dos. Es lo peor que tenés razón. Ay, la concha de la madre. Está toda la temporada envolvente ahí. No me interesa, pero saludo para la gente de Blon. Desesperemos porque el clima nos va a llevar en contra. Nos vamos a cansar, nos vamos a jitar rápido, nos vamos a fatigar rápido. Entonces, juguemos tranquilos, tengamos la pelota nosotros. Al principio, conozcamos al rival, cómo son, cómo se arman. Y después les vamos y ahí jugamos nuestro juego. Escuchen una cosa. A veces hacen esas cosas también de meter equipo medio a buscar. Saben que estamos con la sombra del cuello. No sean boludos, no se enojen, nada de alojar a ellos. Como siempre, venimos jugando bien. Lo único que les pido es que si vamos jugando no veníamos. No les pido nada del otro mundo. Juegan a los toques, no salen, volvemos para atrás. Si están cansados, si no se sienten en el cielo, pidan el cambio. Porque la gente no va a ir a entrar. Y estamos jugando bien. Dependemos de nosotros y jugando así para conseguir lo que más queremos todos. Arco, ¿sá qué? Perfecto, buen partido, chicos. Vale, vale. ¡Alocho, gané tú! Ya se juega este primer tiempo en Estadio Estudio Estación 98. Envolvente contra Los Matacos. Los Matacos contra envolventes. La bienvenida para el equipo de Los Matacos que arranca con Mati, sorprendiendo. Y arranca en este sábado nublado, ¿eh? Sábado nublado. Ya la tiene el innombrable, innombrable para Basualdo. Va Basualdo, Basualdo con los botines del hermano hoy. Porque se olvidó los botines. Ya la tiene Samu, Samu para el innombrable. Hoy va a ser Voldemort. Ya la tiene Voldemort, Voldemort para Samu. Samu para Voldemort. Ya la tiene Osito. Le queda Samu, Samu que intenta, Samu. Ya la tiene a Pulga, no. La tiene Samu nuevamente. Samu que juega con Basualdo. Basualdo que intenta. Esa pelota se va. Y esto es lateral. Pasa que mi hermano calza 42, 43 y yo calzo 41. Me bailaban los botines. Lateral a favor de envolventes. Ya la tiene Julián. Julián para Voldemort. Voldemort para Basualdo. Matias Zárate. Basualdo para Germán. Ah, tranquilo, Lucho. Basualdo para Germán. Nada, con una gasolina. Con un amor la trato a la redonda. Ese cambio de frente. Ya la tiene Voldemort. Ya la tiene Basualdo que lo busca Germán. Llega. No, no, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, cerramos todo acá. Mirá el amor que le tengo a la bocha. Mirá el amor que le tengo. Ya la tiene Basualdo que lo busca Germán. Llega Germán. Germán va Germán, 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 Germán para el medio. Eh, cachorro, como que al final la magia la tienen los timbos del hermano. Esta pelota en búsqueda de Carlitos, pero ya la tiene Julián. Julián para Osito. Osito para Samu. Samu para Voldemort que juega con Germán. Germán para el 19. El 19 que pisa, juega con Samu. La tiene Germán. El triple G que busca esa bocha. Es ahí si lo más seguido, pará. La toma desde abajo Samu para que juegue con Julián. Hacen el toqueteo desde ahí abajo para salir tranquilamente. Ya la tiene el 8 de la gente. La tiene el 19. Que abre la cancha. Ya la tiene Samu. Samu que el cambio de frente, pero... Ivo que sale con el número 19. El número 19 que juega con Samu. Samu que intenta jugar, pero no llega. Ya la tiene el número 19 que juega con Basualdo. ¡Vamá! Ya la tiene el número 19 que juega con Basualdo. Basualdo con Samu. Pensá, pensá, pensá. Bien, bien. Samu con Basualdo. Basualdo que abre la cancha. Yo me retire, yo me retire. No puedo, no puedo ver tanto fullo en un solo jugador. No lo puedo ver, no lo puedo ver. Comprale los botines. El triple G que juega con Osito. Lo intercepta a Diego. Y esto es lateral ofensivo para Envolvente. Que juega rápidamente. Ya la tiene Mati, la tiene Barriento. Con Osito, 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 Osito. Ya sale Sebastián. Intenta salir, pero recupera a Osito. Va el 19, ¿eh? Va el 19, ¿eh? ¡Gol! ¡Qué golazo que me dio Trujillo! Va el 19, ¿eh? ¡Gol! ¡Pero por favor! Ya sale Samu, Samu. Juega preparada con Brito. ¡Basamos! ¡Gol! Bien, pibe, bien, ¿eh? Ya sale Samu, Samu. Juega preparada con Brito. ¡Va Samu! Samu para Basualdo. Basualdo para Trujillo. Trujillo que toca con la pared. La pared es Julián. Juegan los centrales de Envolventes. Basualdo que pone esa bocha para Germán. ¡La baja, Germán! Ya salen los matacos con... Nadie va a hablar, nadie va a hablar, nadie va a decir nada. Son los botines post. La escuché de tu... Che, ¿qué hace tu hermano en los fines? ¡Ah, ya se ha cagado! ¡La que hincha se mace! Tenga la pulga. La pulga que intenta jugar, pero no intercepta a Trujillo. Y va a Trujillo. Y va a Trujillo. A Trujillo. A Trujillo. A Matías. Y la pulga que baja a dar una mano a la defensa. Para Navidad pedirle los botines de otro lado. ¡Eh, loco! ¡Paren un poco, eh! ¡Ya se están pasando de confianza, eh! Samu para Basualdo. Basualdo que pisa. Ya está, devolvíselo. Se le desataron los cordones ahí. Recupera Osito. Pisa. Pone la pausa. Ya tiene Trujillo que abre la cancha con Basualdo. Basualdo con Osito. Osito para Trujillo. Sigue Trujillo. Va Trujillo. Trujillo para Barrientos. 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 ¡Trujillo! ¡Ay, ay, ay, ay! Nunca en tu vida te vi jugar también. Pará, Rodrigo. Las conchas de tu madre. Y ya sale Matacos con Ezequiel. Ezequiel que lo busca Carlitos que no llega. Esto es lateral que ya se hace cargo Diego. Ya se hace cargo... No, la tiene Germán. Germán con Samu. Samu que le pone una bocha hermosa a Barrientos. Si va Barrientos, Barrientos contra el arquero. Y ta, 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 ta. Barrientos. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Devolvente, señoras y señores! Después de un contraataca hermoso. Un pase filtrado del señor Samu. Barrientos deja apagando al arquero. Y dice que en volventes 4 los mataco cero. Sebastián que intenta jugar con la pulga. Y ya le queda a Carlitos. Y ahí que van a decir. Ahí que van a decir. Para Carlitos, 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 Carlitos. Que intentaba jugar con la pulga. ¡Bien, Julián! Y se anima la pared. Y sigue la pared. Julián, señores, señores, para Barrientos. ¡Qué colazo, señoras y señores! Pero ¿a dónde fue a parar Julián? Julián le pintó el piqué. Y arrancó desde abajo. Ya sale el número 25. Que juega rápidamente con el recién ingresado. Que es el número 99. Y es Ramiro. Ramiro que juega con Diego. Sigue Diego. Diego que intenta sorprender. Le queda esa pelota a Carlitos. ¡Carlitos, Carlitos, Carlitos! ¡Gol de Carlitos! Después de que lo deja en el piso a Ivo. Basualdo que juega con Samu. Samu para Trujillo. Trujillo para Juampi. Sí, Osito. Barrientos con Trujillo. Trujillo para Germán. Germán para Barrientos. Barrientos, Barrientos, Barrientos. ¡Gol de envolvente! La tiene... Ya la tiene envolvente. Recupera. ¿Eh? ¿Eh? Ahí se tira como un caño. Ahí se tira como un caño. No lo voy a negar. No lo voy a negar. La tiene... Ya la tiene envolvente. Recupera. Se intentó. Se intentó. Sigue Basualdo. Basualdo con Samu. Samu que pisa. Samu que juega con Trujillo. Trujillo, Basualdo. Basualdo que juega para Germán. Para que la baje. Número 25. Para que juegue con Ramiro. Sí, juega con Ramiro. Lo come Samu. Basamos. Samu, 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 Samu. ¡Gol de envolvente! 7 a 1. Bien, Samu. Pero recupera rápidamente Trujillo. Entró Nacho con el número 10. Germán que intercepta. Bien, Germánchito. Sigue el triple G, señoras y señores. Ese muchacho me hizo acordar al viejo Germán cuando hacía crossfit y corría. Ya la tiene fiesta. Esa pelota no llega a Jorge y va a Sebastián, 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 Sebastián. 3, 2, 1, Sebastián. Le pone esa bocha a Carlitos y va Carlitos, 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 Carlitos. Tapa el arquero, señoras y señores. Carlitos que buscaba el descuento. Ya sale Germán, presiona a Sebastián. Carlitos, le cae. ¡Ay, Carlitos, ay, Carlitos! Diego que se resbala y esa pelota es de envolvente. Con Germán, Germán con fiesta. ¡Más rápido, fiesta! La pulga que lo corta. Sale rápidamente Los Matacos con el número 25. Recupera fiesta. Germán que pasa con un caño hermoso que no lo llega a grabar. Ya la tiene Jorge. Jorge que juega con la pulga. No, lo intercepta. Ya la tiene fiesta. Fiesta que pisa. Fiesta que amasa. Sigue fiesta, fiesta. Osito que sigue. Va osito, osito, osito. Linda osito, linda. No lo cante, no lo grite. No se abraza eso. Pasa rozando el travesaño. Trujillo que juega con el triple G. Germán con Juanpi. Sigue osito, va osito y sigue osito. De buen partido hoy, Basualdo para osito. Y cómo juegan volventes, señoras y señores. Osito para Basualdo y sigue Basualdo, sigue Basualdo. Cómo no le pegué al arco a la concha de mi madre. Ya sale Trujillo. Trujillo con Basualdo. Basualdo con Trujillo. Trujillo que juega con el triple G. Germán con Juanpi. Sigue osito. Va osito y sigue osito. De buen partido hoy, Basualdo para osito. Y cómo juegan volventes, señoras y señores. Osito para Basualdo y sigue Basualdo, sigue Basualdo. Cómo no le pegué al arco, boludo. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Casi llega a conectar. Se ve que tu hermano es medio centro nomás. Se termina este primer tiempo en Estadio Estudio Estación 98 con, sí, había envolvente 7, Los Matacos 1. ¿Está bien como se ahora? Venga, venga. Pero la siguiente manera. Vamos a tocar la pelota. Vamos a mover. No tengamos la cabeza de que tenemos que ir siempre para la pelota. Tengamos en cuenta que tenemos un compañero atrás. Movamos la pelota por el medio, por afuera. Llegamos el cruce de cambio. La mierda. ¿Y ahora? No, no, que me estoy quedando sin aire. Y vos ustedes me quieren mandar de 5, mami. Y movámonos rápido. Nosotros le hacemos uno de hoy, listo. No lo pueden agarrar, me dicen. No lo están pudiendo agarrar. No, por eso. Eso no se queda. Cuando salen jugando acá, vengan a jugar todos. Claro, vengan todos. No es que en fieta se queda allá de nuevo. No, vengan todos. Yo vivo. El que tiene que salir con el pelotazo, normalmente es el que tiene en la cancha de frente. No, no, no. Mirá, mirá el presidente del club. Ya se juega este segundo tiempo en Estadio Estudio Estación 98. Los Matacos contra Envolventes. Envolventes contra Los Matacos. 7 a 1 está. El resultado parcial hasta el momento a favor de Envolventes. Ya la tiene Trujillo. Trujillo que abre con Osito. Osito para Nacho. Nacho para Trujillo. Ya la tiene fiesta. Fiesta para Germán. Germán que juega con Trujillo. Trujillo con Germán. Intentan jugar de memoria. Trujillo lo extraña mucho a Luquitas. Para esas jugadas. Tengo un dato. Partidos con Trujillo conmigo. Muchos perdidos. ¿No sabíamos? Sí, sí, sí. Acota a Luquitas Encina. Que está en el campo. ¿Cómo está todo por ahí abajo? Muy bien. Veo de figura a Losito. Juanpi. 99% de pase completado con efectividad. ¿El clima? 25% de clima. ¿Cómo lo ves? 25% de clima. Ahí abajo todo. ¿El DT cómo está? ¿El DT de Envolvente? Está comiendo me parece. Hola. ¿Y Alfino Iker? Ya se hace cargo Nacho. Nacho para Germán. Germán que deja para Trujillo. Va a Trujillo. Apunta a Trujillo. Rebota en el número 25. Ya se hace cargo Jorge. Jorge que rechaza. Ya la tiene Trujillo nuevamente. Trujillo. Mirá vos, el travesaño. Revienta el travesaño. Le tapa el gol. A Trujillo. Y esto es lateral a favor de Los Matacos que se hace el número 11. Para que juegue con la pulga. Va la pulga. Carga la pulga. Sigue la pulga. Pero que viva el fútbol pulga. Lo interceptan. Y esto es. Juega bien, eh. Juega bien el guachín. Ya la tiene la pulga. La pulga para Carnito. No le queda a Sebastián. Tapa ahí vos, señoras y señores. Sebastián que intenta buscar al número 11. No se va a esa pelota. Y es pelota a favor de Envolvente. El zapatazo y ya sale Osito. Sale Osito con Aconte. Basito. Abrí la cancha con Germán. Ya la tiene Germán. Germán que intenta buscar segundo. Pero la punta a los pies de Juaco. Que juega con Fiesta. Fiesta que se la devuelve. Sigue Germán. Germán, Germán, Germán. Con Trujillo. Y ya va. Y ya va. Y ya en Volvente. Saca a los matacos. Ya la tiene Jorge. Jorge para el número 11. La tiene recupera Trujillo. Trujillo para Basueldo. Le pone una pelota fenomenal. Y a Basueldo se le escapa. Oye, la cancha de la madre. Se prepara Carlitos para ese tiro libre. Va Carlitos. 3, 2, 1. No, qué golazo, señoras y señores. Carlitos que la clava al ángulo. Carlitos que otra vez más descuenta para los matacos. Tremendo golazo. Diego que intenta sacar esa contra. Pero ya la tiene Julián. No, le queda Carlitos nuevamente. Carlitos, Carlitos. Lele. Que mete el manotazo. Le tapa el tercer gol a Carlitos. Lele. Jorge para Basueldo. Sigue Basueldo. Sigue el 8 de la gente. Lo intercepta rápidamente. Deben, ¿cuánto me agarra en ese ataque de habilidad? Jorge para Basueldo. Sigue Basueldo. Sigue el 8 de la gente. Ya la tiene barriento. Va barriento. Barriento para Basueldo. Que se le va por arriba. La agarra mordida. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, señoras? Hermano, va barriento, barriento para Basueldo. No, no, pero es alegosa. Es alegosa como se levanta, señores. Se levanta, se te va, se te va. Sí, obvio. Ya la tiene Diego. Bajá, Bocho. Diego que le queda la tapa lele. Le queda Juaco. Goal, de Juaco. Sigue Samu, Samu, que intenta jugar con Osito. Pero le queda mordida. Va a fiesta, intenta sorprender. Le queda Osito, Osito, Osito. Barriento. Barriento que le caga el gol a Osito. En la línea. Se pelean, porque así lo vale ahora la bolita. Sale Mati. Sale Mati, el número 30, alias el cagagoles. Ay, Basualdo que casi intenta y llega a conectar. Basualdo no es, che, no es. Pero no, no, no pasa nada, gente. No se espere nada. Esa pelota se va al lateral. Ezequiel que la pone a la olla. No, acá que pasó, boludo. Esa pelota se va al lateral. Acá sí, Lele. Ezequiel que la pone a la olla. Va Basualdo. 3, 2, 1. Basualdo. Rebota y termina este partido entre envolventes. ¿Cómo? Hay calentura del 8. ¿Qué? Rebota y termina este partido entre envolventes. ¿Cómo? ¿Qué? Se le están yendo la magia a los cines. Tenés razón. Y envolventes que se llevan los tres puntos. Bienoso, partidales, hermano. Merecido. Para... ¿Qué pasa? Ya estamos controlando. A ver si los lobos te llaman o qué onda. 8, te estás ganando una buena paliza vos, ¿sabés? ¿Sabés? Vamos a darle. ¿Eh? ¿Sabés? ¡Eh! ¡Ah! Ya se pararon todos. ¡La concha! ¿Eh? ¿Eh? Bien. Eh, contento con todo. Los que entraron de afuera también entraron confiados. Entraron dejando todo. No importa el resultado. Como venga el trabajo del equipo de arriba de enfrente. De los errores también aprendimos. No tenemos que subestimar a nadie. Fue un partido correcto. Claro. Fue un partido bien. No subramos a nadie. Hicimos lo que veníamos a hacer. Hicimos lo que veníamos a hacer. Metimos las que nos quedaron. Algún que otro error abajo, como siempre. Pero bueno, cosas a corregir. Sabemos que no podemos jugar perfecto al fútbol. Importante, entre los errores que hay en el partido, tener menos errores que el rival. Y meter las que nos quedan. No, no es mucho eso. Lo que lo contento fue todo. Bien. Los que estaban dentro de la cancha. Los que salieron también. Los que pidieron el cambio también para que entren de afuera. Algunos por ahí no. Querían entrar de vuelta a hacer goles. Pero no importa. Eh, hacía tres goles y me daba a sonar. A veces no me a querer. Me daba tres goles la semana de caída en la quinta. No, con razón. ¿Por qué me saldó? ¿Por qué se asustó? Ahora mitad de semana de... No, no, no. No, no, no. Bien, bien, no. Se tocó jugar todo el partido. Miren jugar todo el partido de 10 puntos. Que verdad. Bien fiesta. También. Me cuidaba la casa mientras estaba en el mundial. Este es el camino que tenemos que seguir. Gracias, por ver el partido. Gracias, por ver el partido. Gracias.